El paro subió durante el mes de agosto en la provincia de Córdoba, rompiendo así la tónica de los últimos cuatro meses, aunque situándose por debajo de la cifra de mayo con 85.397 desempleados, 1.217 más que el mes anterior. En el plano interanual, sin embargo, se sigue consolidando la creación de empleo en la provincia con 7.228 parados menos que en agosto del pasado año. La tendencia ha sido similar en los pueblos de la comarca que mayoritariamente han visto incrementada su tasa de desempleo en agosto, aunque de manera poco agresiva. El municipio que se desmarcó de esta línea fue Lucena, con 130 parados más que en julio, seguido de lejos por Priego, con 27, Rute, con 23, Monturque, con 16, Benamejí, con 14, Carcabuey, con 12, Palenciana, con 11, Luque, con 10, Iznájar, con 8 y Zueros, con 7. En cifras similares al mes anterior se encuentran municipios como Cabra, con dos parados más, Fuente Tojar, con 1, Almedinilla, que repite los 157 desempleados de julio, o Encinas Reales, que desciende en 1, Moriles en 4 y Doña Mencía en 5.